Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a dar solución a una pregunta que me está haciendo un suscriptor ¿Cómo podemos borrar? ¿Cómo podemos eliminar esas líneas? Miren esos puntos que prácticamente están bordeando cada párrafo quiero que vean lo molesto que es trabajar de esta manera por ejemplo si presionó enter miren en cada enter aparecen esos puntitos por más que yo me vaya por ejemplo la pestaña insertar y me voy a página en blanco miren vamos a crear otra página un clic acá y miren que acá también por más que escriba que también que escriba siempre van a aparecer esos puntitos ok esos puntos van en cada párrafo pero en sí que son o porque aparecen ahí de la nada no esto sucede cuando tú tienes activada la opción de mostrar límites de texto nuevamente te digo esta es una opción activada cuyo nombre dice mostrar límites de texto este casillero está habilitado está con el check vamos a quitar ese check para que nos solucione este problema no es un problema muy común pero se encuentra acá miren nos vamos acá a la pestañita archivo vamos a bajar en la parte inferior izquierda y nos vamos a opciones un clic en opciones nos va a saltar esa ventanita opciones de word luego de eso vamos a ir acá en categorías miren las opciones avanzadas ok un clic en avanzadas a la derecha miren acá a la derecha vamos a buscar el apartado que digan mostrar contenido de documento mostrar contenido de documento miren acá en los títulos opciones de diseño no 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 quiero eso cortar copiar tampoco gestionar no lápiz no vamos a bajar y acá está miren ahí dice mostrar contenido de documento luego de eso le vamos a quitar acá el check miren le quitamos acá el check un clic le quitamos acá está la opción miren mostrar límites de textos le vamos a quitar aunque estaba marcado lo quitamos aceptamos y miren que el problema ha sido resuelto ok así de simple y así de fácil si te siguen apareciendo por ahí algunos símbolos puedes ir también a la pestañita inicio a cada pestaña inicio y acá miren existe esta opción que dice mostrar todo un clic acá y les miren cómo les aparece cada vez que aplicas algún formato no como un enter como un salto de página etcétera 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 ok miren acá hay un salto de página si no quieres que te aparezca todos estos símbolos entonces le quitamos lo desmarcamos pestaña inicio y lo desmarcamos y miren y la hoja va a quedar en blanco bien eso sería todo si tienes algún problema si tienes alguna duda comenta este vídeo para ello responderte así poder ayudarte conmigo será saca no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima un saludo